Muy buenos días a todos, soy Fologon y bienvenidos a un nuevo video más para el canal Bueno chicos, este video lo he repetido ya como 3 o 4 veces, vale, sé que a Bordos suda los cojones Pero es que están saltándose filtraciones y filtraciones y filtraciones Justamente, iba a subir un video de un pokémon que ha salido nuevo y de repente, pum, ha salido otro pokémon nuevo Entonces he tenido que rehacer el video, editarlo, no sé qué, no sé cuánto, todo esto mientras estoy en directo Fijaos, está el chat aquí, KQW, madre mía del amor, hermoso, me cago en la cona, aquí está el chat hablando Así que después, cuando iba a subir el segundo video, pum, ha saltado otra filtración Entonces he tenido que volver a hacer el video y ahora ha saltado otra después de cuando iba a subir el segundo video Pues he tenido que volver a hacerlo, así que aquí estoy Si salen más filtraciones chicos, id a mi Twitter, id a mi Instagram porque no voy a volver a subir este video Porque además esta noche hay un video bastante importante hablando de todo el video viral que salió ayer Así que, en fin, vamos con la filtración, vamos con los pokémon nuevos, con los pokémon filtrados Que son bastante, bastante guapos, no te lo voy a negar Y es que, en fin, vamos a ir poco a poco, vale, poco a poco porque aparte de todo lo filtrado También se ha filtrado lo que va a durar el DLC, cuántas horas van a durar, etcétera, etcétera Que la verdad que me ha sorprendido para bien, y vamos a verlo ahora, eh En fin, esto es, amigos de la Metalurgia, nuestro amigo Articuno, vale Y Articuno Shiny, Zapdos Galar, o sea, Articuno Galar, Zapdos Galar y Moltres Galar Y su forma Shiny, que como veis, la forma Shiny de los Galar, del trío de Aves Galar Es del color de las formas normales, es decir, Articuno Galar Shiny es del color de Articuno normal Zapdos Galar Shiny es del Zapdos normal, del color de Zapdos normal Igual que Moltres, la verdad que es muy curioso Y eso quiere decir que posiblemente o haya eventos de Shinies de los Aves legendarios más adelante O se puede atrapar de manera aleatoria, imaginaos que yo que sé, te sale el Articuno Galar Y puedes hacer soft reses, que es lo que normalmente hace la gente que quiere tener un Shiny Que apaga la consola, la enciende, se enfrenta a él así hasta que salga el legendario La verdad que no sabemos si va a ser así, no tenemos ni idea Pero desde luego el Shiny de Zapdos me flipa, el Shiny de Articuno me flipa Y el Shiny, bueno, realmente estos Pokémon me flipan en su forma Shiny y en su forma no Shiny ¿Qué quieres que te diga? La verdad que me puto, pero me puto encantan Dicho esto, también ha salido Vamos a verlo, a ver por aquí un momento, un momento, Centrolix Vale, vamos a ver, un momento, vamos a meternos aquí Vamos a ir poco a poco porque si no va a ser una locura También se ha filtrado esto de aquí, ¿vale? Que es una imagen pixelada de todo lo que sabía o todo lo que ha salido, ¿vale? Una imagen pixelada que estáis viendo aquí como hay... O sea, esto de aquí es Regi, Regi Eléctrico, ¿vale? Esto es Regi Draco, ¿vale? Que son los dos Regis nuevos Y su forma Shiny y no Shiny Pero aquí vemos algunos que no tenemos ni idea de lo que es Esto de aquí es un caballo que vais a ver ahora Esto de aquí es otro caballo que vais a ver ahora Y esto de aquí es Calirex, ¿vale? Calirex, el ciervo, el cabezón ese Que es un Pokémon... Eh... Rider Así es como lo llaman, la verdad que no me sale en español Rider es como un montaraz No un tío que monta un caballo, ¿vale? Rider, un montaraz No me sale la palabra en español, perdón, ¿vale? Perdón, me cago en la cona Pero bueno, que está pixelado Pero ahora vamos a verlo sin pixelar, ¿vale? Porque ha salido este Pokémon Y este es el primer Pokémon nuevo del día de hoy Es un caballo No sabemos el nombre O por lo menos yo aún no lo sé A lo mejor ahora en cuanto suba el vídeo Es que se va filtrando cada... Prácticamente cada 10 minutos se va filtrando algo nuevo Entonces no sabemos de qué tipo es Tampoco sabemos el nombre Yo quiero creer que es tipo Hada Siniestro Me da la sensación por eso de que Es un poquito rollo rápidas Pero no tiene que ver con rápidas, ¿vale? Es un Pokémon de hecho singular Al igual que Calyrex De hecho, hacen un dúo bastante bueno Y ahora veréis el por qué hacen un dúo bastante bueno Pero bueno, es un caballo Yo creo que es Siniestro Hada Aunque no sabemos el tipo de este Pokémon De hecho, es posible que sea unitipo, ¿vale? Es decir, que solamente sea tipo puro Si es de un tipo puro Supongo que será Siniestro, ¿vale? Porque eso de que es algo negro Yo qué sé, amigos A ver, un poco Siniestro sí que es Pero también te digo que es Es más que un caballo Parece una yegua Por eso de que también tiene un poco de... No sé Me da la sensación de que es más yegua que caballo Tampoco es que tenga una polla ¿Te imaginas que Pokémon hace una polla súper grande? Por cierto, estoy un poco miope Dame un segundo, perdón Que desaparezco y aparezco ¡Guau! Hola, buenas tardes Eh... Modaría que tuviera una Poképolla bastante grande Pero no, a ver, vale, vale Fola, basta, 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 basta Bueno, pues este es el primer Pokémon, ¿vale? No sé los tipos No sé cómo se llama Pero sí que sé Que, eh... Hace dúo junto a otro Pokémon Y ese Pokémon es este, ¿vale? Ese Pokémon es este Este es otro Pokémon que se ha filtrado Otro caballo Es decir, va a haber dos caballos nuevos Esto posiblemente... Otra vez miope Me cago en la cona, eh Me cago en la cona Perdón, vale, perdón Joder, no sé qué está pasando Estoy full fail hoy, eh No sé qué pasa, tío En fin, lo dicho, ¿vale? Si me pongo miope Me cago en mi puta vida Desaparezco Y solamente... No tengo la cara, ¿vale? Y grabo el vídeo sin la cara A tomar por culo Bueno, lo dicho Es otro caballo Este caballo Yo creo que tampoco No sé si será doble tipo O será unitipo Desde luego es tipo hielo Seguro porque es blanco Y porque tiene sus formas Así como de estalactitas Y estalagmitas De iceberg un poco Así que es hielo seguro También es posible que sea hielo eléctrico ¿Hay algún Pokémon hielo eléctrico? Así que se me venga a la mente Eh... Pues la verdad que Así que se venga a la mente No, pero puede ser este El primer Pokémon hielo eléctrico Desde luego En fin, ¿y por qué hay caballos? Fula, no entiendo el porqué Porque se ha filtrado Esta imagen Que es con todos los Pokémon Ya filtrados Y su forma Shiny De hecho, fijaos Está aquí Rey eléctrico Y su Rey eléctrico Shiny Que es más amarillo todavía Eh... Rey hidraco Y Rey hidraco Shiny Que es precioso, fijaos Y también se ha visto El... El... El caballo Y el caballo Shiny ¿Vale? Que no cambia mucho Es simplemente un poquito más azul El caballo Y el caballo Shiny Que como veis es morado Y aquí es rosita Y... Un poquito más rojo-rosado Eso quiere decir que Ganon... O sea, podría ser Perfectamente tipo Hada, tío Este color rosa del Shiny Es muy tipo Hada Calyrex Aquí lo estáis viendo también Con su forma Shiny Que no cambia Absolutamente nada Quizá el color del conejo O ciervo Como se llame Es un poquito más amarillo Más color Hax Más color conejo Y luego Estáis viendo Que por lo visto La historia del juego Va a haber Una fusión De dos Pokémon Porque Calyrex Va a poder montar A los Caballos Y aquí estáis viendo Que esto es un Pokémon Un Pokémon O una forma Supongo que Calyrex Con el caballo Lo monta Y supongo que será Un Pokémon mucho más potente Desde luego Es interesante Mola muchísimo No te lo voy a negar Es la primera vez Que vemos algo así En un juego de Pokémon En plan una fusión De un Pokémon Que monta a otro La verdad que es muy curioso Y aquí vemos como el otro También No sé si Supongo que será Uno exclusivo de espada Y otro exclusivo de escudo La verdad que no tengo ni idea Pero desde luego Aquí estáis viendo El otro Pokémon Que está montado Pues en el caballo Que es más negro Y no blanco ¿Vale? El caballo blanco Y caballo negro La verdad que es un caballo blanco Y un caballo negro Bueno pues muy bien Vale ¿Qué quieres que te diga? Vale Y esto no es todo Porque también tenemos Algo más de la historia De Pokémon Y es que Como estáis viendo Y aquí está en inglés Pero vamos Sabéis que Otra vez miope No me lo creo ¿Qué está pasando tío? Vaya video fail Vaya video fail En fin Está en inglés Pero podemos traducirlo ¿Vale? Lo que más me gusta de aquí ¿Vale? Lo que más me gusta Otra vez miope Me cago en la madre Que me parió Me cago en la cola De las conas Me está rayando Última vez ya Si no Me quito todo ya O sea Me está rayando Mi chat tiene que estar Flipando ya ¿Verdad? Mi chat está flipando Pero flipando tío No sé qué pasa En fin Da igual A ver Tú puedes elegir Un caballo Similar a Como elegiste Las torres de Urshifu Vale O sea Podemos elegir un caballo Bueno pues el mío Spoiler Posiblemente elija al blanco Porque me gusta más que el negro La verdad Me gusta más ese caballo Y hielo Me parece más bonito Sinceramente Así que posiblemente Escoja al blanco Antes que al negro A no ser Que la historia del negro Sea mejor que la del blanco No lo sé Ya veremos Las ultra bestias Los ultraentes Mejor dicho Son capturables en el post game Así que vamos a tener a Celestila Y vamos a tener todos los ultraentes Los legendarios Estarán desbloqueados Tan pronto Como te den acceso A las Dinamax Adventures No sabemos Supongo que será mitad del DLC Posiblemente Estoy otra vez miope Me cago en mi puta calavera Amigos Lo siento mucho tíos De verdad Estoy faileando muchísimo hoy Y no sé que me pasa Pero fora que pesa Ya está Vale Ya está Ya está Es que no sé que le pasa a la cámara Que se está volviendo loco Es la primera vez que estoy tan miope Os lo juro eh Nunca estoy tan miope Y de repente Pum la cámara me está Fallando y faileando Y lo más importante Es esto La historia principal No el post game No el capturar Todos los legendarios No 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 La historia principal Del DLC Son alrededor de 4 horas ¿Vale? Supongo que será Dos horas y media Aproximamente Para las personas Que juegan más a Pokémon De manera más habitual Coño Dos horas y media O tres horas De historia Me parece guay Más sabiendo que No es como El último DLC Que el DLC era Vea esto Primera fase Luego la segunda prueba La tercera prueba La cuarta Un poquito puta mierda La verdad Aquí en este caso No En este caso Es una historia Que parece principal Una historia de aventura No sé Tiene bastante Tengo mucha curiosidad Por saber como van a ser Estas 4 horas Pero de nuevo 4 horas me parece Bastante bastante Guay Y ya está Este por cierto Es el Shiny De Sliking Sliking Me cago en Dios De Sliking Shiny De Sliking No sé si es el Shiny ¿Verdad? O el normal Pero bueno Este es Sliking Galar ¿Vale? Que también es un Pokémon Exclusivo De el DLC Que mola bastante Y hay algo más Creo que ya no hay Nada más ¿Verdad? A ver Vamos a mirar Los últimos tweets De Centro Pokémon Leaks Que Mira nos pone aquí ¿Vale? El 894 es Regieleki El 895 es Regidrago El 896 es Ice Horse Se llaman así O sea no tiene nombre O bueno Sí Y Ghost Horse Ah o sea Es fantasma Ghost Horse Hostia O sea el caballo Es fantasma No es hada Es fantasma Curioso Cuanto menos No sé si esto es el nombre O es porque aún no se sabe Cómo se llama ¿Vale? Pero Supongo que será porque aún no No creo que se llame el Pokémon Ice Horse Sinceramente No creo Ni Ghost Horse La verdad No lo creo Y Calirex Que tiene dos formas Alternativas Que son pues Raideando No me sale el nombre Madre mía Soy gilipollas A cada caballo Que son el 896 Y el 897 Así que nos quedamos Con el 898 Estamos a punto De tener 900 Ya Pokémon En Pokémon Espada y Escudo La verdad que mola Sinceramente Y ya está Esto es todo Del DLC Curioso Cuanto menos Me ha gustado Me ha gustado Todo lo que he visto Me gusta que sean Alrededor de 4 horas De historia Eso mola Bastante Bastante Así que Ya estaría Espero que os haya gustado este vídeo Me encantaría que dejarais un grandísimo like Comentar a todo lo que queráis Y voy a acabar Este vídeo Miope Desenfocado Porque me sale De la puta De la pa De la puta